Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sandy y en esta ocasión estaremos probando una nueva máscara de pestañas de supermercado que es esta que tengo aquí en mis manos, la Air Volume, es de la marca de L'Oreal, de L'Oreal no he probado ninguna de sus máscaras de pestañas así que me llamó la atención esta, me gustó bastante el empaque, creo que soy una persona muy visual y a veces pues me gustan los empaques bonitos se me hizo un producto novedoso y bueno vamos a estarla probando en este momento y bueno si tú quieres saber mi opinión acerca de este producto pues ya sabes te invito a que sigas viendo y como siempre lo hago vamos a comenzar por el empaque del producto, viene en un blister muy característico de las máscaras de pestañas de supermercado esta versión es la versión a prueba de agua, a mi estas máscaras de pestañas me funcionan más, las que son lavables me bajan mucho las pestañas así que prefiero estas aunque si son un poquito más difíciles de retirar, son mis favoritas, este es el color azul, la versión lavable viene en el color rosita y les voy a leer un poquito de lo que dice en el sitio de L'Oreal porque no trae mucha información en el blister la página de L'Oreal nos dice Mega Volumen Air Volume máscara de pestañas de L'Oreal Paris, es la primera máscara con aire en su formulación que da mega volumen mientras deja una sensación ligera como el aire en tus pestañas su fórmula está fusionada de ceras y burbujas de aire que no se sienten con un cepillo de cerdas cortas que cubre las pestañas desde la raíz y cerdas largas que cargan la fórmula uniformemente para un volumen intenso pestañas llenas de volumen todo el día esta máscara de pestañas por lo que veo no nos promete dejarnos pestañas largas solamente darnos volumen y en cuanto al uso dice aplicar la máscara de pestañas comenzando desde la base haciendo pequeños movimientos en zig zag para cubrir cada pestaña con la fórmula y ahora sí vamos a probarla aquí como pueden ver ya destapé la máscara de pestañas es así como se ve una vez fuera del empaque el empaque me gusta, es muy bonito y ahora vamos a ver que tal la varita y aquí lo pueden ver es una varita algo gruesa que alcanzo a ver que si tiene cerdas más pequeñas y unas más largas aunque este tipo de varitas no me gustan tanto el que sean como tan uniformes no sé es como preferencia personal siento que me aportan demasiado producto pero ahorita lo vamos a ver me acerqué un poquito y aquí pueden ver que ya tengo mis pestañas ligeramente rizadas me las rizé fuera de cámara yo solamente les voy a dar un último levantoncito y les comento que me puse mis lentes de contacto algunas máscaras de pestañas dicen que son aptas para utilizar con lentes esta no vi si lo traía a la hora de la página no decía pero supongo que sí y pues ya me estoy aquí rizando la otra para que vean que las tengo bien rizadas vamos a ver que no me baje el rizo muy importante para mí en una máscara de pestañas no sé si ahí lo pueden ver ahora sí ya vamos a comenzar con la aplicación voy a comenzar desde la raíz como dice en movimientos de zig zag ahí lo pueden ver siento que es una fórmula bastante negra no tiene ningún tipo de aroma la única máscara de pestañas que he notado que sí tiene aroma es la Total Tentation esa máscara de pestañas les he contado que me gusta mucho lo que sí noto es que me está dejando unos pequeños grumitos pero vamos a seguir aquí dándole un poquito y mi problema con las máscaras de pestañas a veces de supermercado es que toman demasiado producto en un inicio y conforme van tomando aire con el uso de la misma máscara pues ya se van adaptando y se van haciendo la fórmula un poquito más consistente pero ahorita sí siento que de entrada la varita toma demasiado producto y me está dejando unas pestañitas como patitas de araña y veo unos cuantos grumitos además siento la fórmula un poquito pesada porque me bajó ligeramente el rizo me veo la pestaña un poquito abajo pese a que es a prueba de agua y bueno voy a intentarlo en esta ya no voy a tomar más producto lo voy a hacer así como les comento la máscara de pestañas no dice que nos va a dar más longitud solamente volumen y pues creo que sí no me las está dejando tan largas pero sí les dio mucho volumen aparte que yo tengo unas pestañas super chiquitas entonces no le puedo pedir más a la fórmula con el mismo aplicador me manché un poquito la parte de abajo por eso les comento que un aplicador no me gusta tan gruesito pero ya lo pude solucionar y así es como se ven con una capa voy a intentar acercarlas un poquito le voy a pasar el cepillito ya solamente para acomodarlas sin volver a meter el aplicador con una vez es suficiente y pues este se acabó rápido ya ahorita que me lo pasé como segunda vez ya están medias secas las de este lado estas todavía le puedo dar aquí un poquito lo que no me molesta porque me gusta que sequen rápido algunas máscaras de pestañas suelen tardar muchísimo en secar y pues si me gustan más las de secado rápido le voy a pasar a las pestañas inferiores finalmente es así como se ve la máscara de pestañas como con dos aplicaciones no me termina de convencer pero tampoco me desagrada puede ser una buena máscara de pestañas para todos los días siento que la fórmula sí me bajó ligeramente el rizo y sí siento que me dejó un poquito de grumitos pero bueno les digo que estas máscaras de pestañas funcionan mejor a las dos semanas y la voy a seguir probando para mí un video de primeras impresiones con estas máscaras de pestañas no es como concluyente he tenido la experiencia con otras máscaras de este tipo que ya como a las dos semanitas funcionan un poco mejor pero ya les estaré contando después pero ahorita creo que está bien el cepillo también no me gustan tanto prefiero más los cepillos de este tipo como esta de Wet n Wild que es la Max Volume que su cepillo es un poquito más chiquito también es más fácil de aplicar en las pestañas inferiores y si tienen los ojos chiquitos como yo creo que este tipo de máscaras de pestañas te pueden funcionar más incluso esta de la marca de Mary Kay su cepillo es así es un cepillo un poquito más finito y también tiene esa vórmula como de pequeño en los extremos gordito en medio siento que a mí ese tipo de cepillos me funcionan más para mi tipo de ojo aún así como les comento pues no está mal tengo que seguirla probando y pues regreso con ustedes en 8 horas para darles mis conclusiones ya estoy de vuelta con ustedes son las 11 con 15 comencé a grabar este video más o menos como a las 3 3 y cuarto por aquí voy a dejar la hora pero sí ya han pasado las 8 horas y de hecho me quedé dormida un ratito y cuando eso me pasa a veces las máscaras de pestañas se me suelen deshacer y la verdad es que me estoy viendo que esta no me pasó la máscara de pestañas no se desintegró de hecho creo que tiene muy buena adherencia no se me cayó a pedacitos no sé si ahí lo puedan ver bien y la verdad es que me está gustando como les comenté no me dejan unas pestañas tan largas pero sí les da volumen recordemos que yo no tengo unas pestañas muy largas pero me gustó y ya como conclusión creo que esta máscara de pestañas para hacer un video de primeras impresiones estuvo bastante bien me gustó que no es de esas máscaras de pestañas que se caen a pedacitos lo que sí siento es que me va a costar trabajo retirarme la máscara de pestañas voy a ver si puedo insertar un clip por aquí pero me gustó y la voy a seguir probando como les comenté estas máscaras de pestañas suelen funcionar mejor a las dos semanas de hecho les comento mañana voy a estar grabando el video de la Bambia y es una máscara de pestañas que salió ya hace tiempo pero no me llamó la atención cuando salió entonces apenas la compré y en unas dos de manitas ya cuando las dos estén en su punto tengan un poquito de aire dentro de su fórmula les voy a traer el Versus ya ahora sí las máscaras de pestañas tienen que darnos todo su potencial y pues les estaré trayendo ese video ahora sí hemos llegado al final de este video estas fueron mis primeras impresiones con la máscara de pestañas Air Volume de L'Oreal espero que este video te haya servido o te haya gustado ya sabes que si fue así regálame muchos deditos arriba suscríbete al canal para ver más contenido como este aquí abajito siempre te dejo los links a mis redes sociales para que vayas y me sigas yo te mando muchos besos y te veo en un siguiente video bye